Vamos a hacer una pirámide invertida, o sea con el vértice hacia abajo, y truncada. Y vamos a practicar sobre ella numerosos cambios de plano. Dibujamos un cuadrado homotético del original. Homotético quiere decir que los vértices del cuadrado se pueden alinear desde un centro, que va a ser el centro del cuadrado. Entonces tenemos la planta de la figura, y ahora el alzado, proyectamos para el alzado, vamos a marcar por ejemplo aquí la línea de tierra, eso quiere decir que la figura es tangente sobre esa arista. Y por último, si mantenemos que ese vértice imaginario de la pirámide, ya que es truncada, está aquí, y este el eje vertical, pues hacemos una línea a 45 grados. Y lo mismo aquí, otra línea a 45 grados. Resulta que esta línea corta en este punto y este. Por ahí hacemos una línea paralela a la línea de tierra, o al lado del cuadrado inferior. Y por último proyectamos esto, de manera que ahí tenemos la cara inferior, que por supuesto es paralela a la superior, y el centro de la homotecia será este. Bueno, es una homotecia espacial, lo dibujamos en el espacio también. Entonces simplemente, vamos a hacerlo por ejemplo aquí. Aquí tenemos un cuadrado, según esta perspectiva no es que se distinga mucho, pero bueno, vamos a hacerla aquí, así. Otro cuadrado, y luego los dos cuadrados, y luego la intersección de estas cuatro líneas en un mismo punto imaginario ahí. Entonces al proyectar esa pirámide sobre un plano, pues tenemos que se transforma, lo mismo al proyectarla aquí sobre otro plano, aquí se transforma en un cuadrado, con el otro cuadrado interno homotético del anterior, y cuyo centro de la homotecia es el centro del cuadrado, y luego las aristas que unen los vértices, y luego al proyectar aquí en alzado tenemos simplemente, simplemente lo mismo este punto por aquí, esta figura. Bueno, obviamente el perfil en principio va a ser igual que este, si no hacemos ninguna transformación más. Tenemos un plano de proyección en alzado y otro en planta. Bueno, vamos a seguir con esto. Entonces, para imaginar esto, que sabemos que el fundamento del diárico es girar esto a 90 grados, hasta que coincida con este plano, pues es lo que tenemos aquí en este momento. Tenemos esta figura aquí tangente al plano vertical. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, proyectar la misma figura que tenemos aquí sobre un nuevo plano de proyección. Esta vez que quede, por ejemplo, aquí perpendicular, vamos a hacer que tenga, por ejemplo, esta longitud. Entonces, proyecto aquí, tengo aquí la nueva línea de piedra, marco por tanto dos segmentos, y ahora lo que tengo que hacer es, resulta que la figura estaba aquí, veo que está aquí, a esta altura, con esta cota, entonces simplemente ahora entiendo que esto, aquí está la figura, es como si ahora fuera la planta y el alzado. Lo que pasa es que, claro, si realmente esta fuera la planta, bueno, aparecería así, pero ahora lo que nos interesa es esta nueva vista. Entonces observamos que, eso sí, esta figura está aquí apoyada. Bueno, pues aquí también va a estar apoyada. Esto va a ser ortogonal y la altura será esta. O sea que cojo esa altura, proyecto también este punto, y tengo ya ahí una representación de la figura, que es realmente un rectángulo. La figura es esta, está apoyada aquí, la miro según esta proyección, proyectándola ahí. Entonces tengo que el cuadrado este se proyecta con la misma longitud, cojo la longitud de este cuadrado, y lo centro aquí. Y llega exactamente esto. Como esto es a 45 grados, necesariamente esto es paralelo a la línea de tierra, porque el dibujo no está muy allá. Bueno, pues según eso, proyecto este punto, y este punto va a venir a parar aquí. Y uno este punto, ya que es la arista esta y esta, con este y con este, y tengo ya la figura. Esto sí lo girará un poco para que se entienda, pues es la pirámide, pues con esta forma, así. Bueno, entonces tengo la figura, que está aquí, ahora realmente está aquí, está apoyada en este plano, ahora este es el nuevo plano horizontal, proyectamos según esta dirección y sentido, tenemos el cuadrado este que se proyecta según este rectángulo, con esta longitud, y luego tenemos la altura total de la figura, que en realidad es el lado del cuadrado mayor, y que por tanto proyecto en esta dirección. Tengo la figura completa. ¿Qué pasaría si ahora hago otro cambio de plano? Ahora venimos aquí, y vamos a hacer, por ejemplo, pues que ahora sea perpendicular a esta dirección. A esta dirección. Proyecto esta línea, la prolongo, y ahora marco nueva línea de tierra perpendicular a esa dirección. Bueno, lo que tenemos que ver aquí es que realmente esta figura vuela respecto a este plano, esta distancia, que llamaremos D. Bueno, pues esa es la distancia que realmente, como está separada de aquí, en el momento en que esto esté así, esté a esta altura, al proyectarlo aquí sobre el nuevo plano. Sobre el nuevo plano, sabemos que esto, si corto por aquí y lo levanto, esto está a esta altura, pues esa altura la proyecto aquí. Esa altura, esa distancia la pongo aquí. Y ahora no tengo más que proyectar todos los puntos. Entonces voy proyectando punto por punto. Y ahora esto va a tener una pendiente hasta este punto, todas esas alturas las tendré que coger. Y esto, pues va a ser algo así. Y esto también vendrá por aquí. Hasta aquí, por ejemplo. Aquí va a salir, pues, hasta este punto, hasta donde corte. Va a salir un romboide. Puede ser un romboide o un rombo. Y por último aquí, el cuadrado proyectado. Aquí, hasta que corte aquí. Y hasta que corte aquí. Y luego la arista de unión. Bueno, no se vería la línea de atrás esta, porque en realidad esto todo es coincidente. Se vería si esto fuera de esta manera, sí. Entonces sí que se vería. Pero en el momento en que esta línea y esta son coincidentes, aquí ya no hay nada más que ver. Entonces, para entender esta figura, bueno, decir que esta no es la línea de tierra, dijimos que la distancia de esta era la que íbamos a colocar aquí, entonces la colocamos aquí. Por tanto, la nueva línea de tierra es esta. Marcamos entonces los tres segmentos. Y ahora tenemos... Tal y como decíamos, pues esta era la altura de la figura. Esta era la altura de la figura. Y al proyectarla ahora sobre este nuevo plano, esa altura es invariable. Entonces lo único que hacemos es ir proyectando los puntos. Tenemos este punto que vendrá aquí. Luego este, estos dos con la altura que tengan también, pues este, en realidad, va a ser esta altura. Este va a ser esta altura, la máxima, ¿no? Para este punto y este, estos dos. Lo mismo para este, ya que decíamos que esta era paralela a esta. Con lo cual la figura aquí ya estaría completa. Bueno, tenemos entonces dos cambios de plano. Vamos a hacer ahora un perfil para hacer algún detalle más de la figura, alguno interesante. Entonces sabemos que un perfil, vamos a colocar, por ejemplo, a esta distancia el plano de perfil. Entonces proyectamos. Esta medida la pasamos para ahí, mediante un giro. Lo mismo pasamos todas. Entonces esto quedará a igual altura. Y esto aquí, pues va a tocar necesariamente. Va a venir por aquí a esta altura. Y va a tocar aquí. Esto llega hasta aquí. Bueno, tenemos ahí un perfil de la figura, que es exactamente igual que este. Pero para que resulte más interesante el ejercicio, vamos, por ejemplo, a hacerle un agujero. Entonces un agujero cilíndrico que penetre, por ejemplo, en esta dirección. Y que llegue exactamente hasta aquí. Bueno, ahora hacemos ahí un agujero. Eso quiere decir que el agujero, en vez de hacerlo así, lo vamos a hacer, por ejemplo, en esta dirección. Así es una circunferencia tangente a estas dos aristas. De la otra forma, pues iba a interrumpir aquí la cara y iba a quedar aquí en esta dirección, pero mejor lo vamos a hacer en esta dirección. Entonces, digo que la dirección va a ser esta, o sea, el eje para ese cilindro sería este, para entenderlo. Eso quiere decir que entra por aquí generando aquí una circunferencia, cuyo grosor es este, exactamente esto, en verdadera forma, que es esto. Por tanto, cogemos esta longitud, la ponemos aquí centrada, en el punto medio de estos dos, del centro de los lados, o de las aristas si preferimos. Cogemos esa distancia, la colocamos aquí, y ahora ya tenemos una elipse que va a venir por aquí. ¿Y por qué aparece discontinua? Porque, como podemos ver aquí, o sea, si la penetro por aquí, tendría que hacer esta penetración, que más bien es así, es la que aparece de este lado, bueno, tendría que aparecer por este lado, entonces, bueno, aparece aquí la elipse, para que se entienda, o sea, aquí mismo en la perspectiva, la dibujo, o sea, tenemos una forma hueca que entra por aquí, una forma cilíndrica que entra por ahí, y que, al penetrar, llega hasta la figura, provocando aquí, el hueco cilíndrico, hasta que intercepta al agujero, hasta que intercepta la cara inferior, provocando ahí, una forma, o circular o elíptica, todavía por demostrar. Bueno, pues esa será la arista que entra por aquí, perdón, el hueco que entra por aquí, y que va a agujerear arriba la cara, y que necesariamente, si lo pasamos aquí, está sobre esta cara, no sobre esta. Eso quiere decir que, la elipse también, exactamente igual, nos quedará por aquí, con la misma longitud diametral, y lo mismo para el diámetro menor, tangente a las dos aristas, y ahora entra, el hueco cilíndrico, llegando hasta aquí, llega hasta aquí, este punto lo bajamos, por aquí, y lo traemos por aquí, eso quiere decir que aquí provoca, un hueco, y ese hueco, pues va a ser tangente aquí, ya que vemos que, aquí es tangente, el cilindro, por tanto, la circunferencia, o elipse, que en principio, será seguramente una circunferencia, es esta, y el hueco, pues será, este de aquí. Bueno, por último, tenemos que aquí se vería, el trozo de hueco cilíndrico, también, que corresponde a esto, que corresponde a esto, a esto de aquí. Bueno, eso quiere decir que, en realidad, ese hueco que aparece aquí, va a aparecer aquí también, pues, hago una línea recta, aquí otra, y aquí, el arco ese elíptico, que corresponde a esto. Una vez que tenemos, vamos a darle batería, una vez que tenemos ya, las tres vistas, esta está completa, esta también, es la elipse, la elipse de entrada, que corresponde a esto, y luego, donde termina la figura, y luego aquí esto, aquí, bueno, casi parece que, no tiene por qué coincidir, con la lista de abajo, entonces tenemos, el hueco cilíndrico que entra, dejando aquí, otro hueco cilíndrico, y deja ver ese interior, de la superficie cilíndrica. Bueno, pues según esto, visto según esta proyección, pues tenemos, resulta que, ahora esto está, necesariamente, como esto está, hacia abajo, aquí, pegado, pues, o sea, es tangente, se apoya en el suelo, eso quiere decir, que la curva elíptica, viene desde este punto, del centro de la arista, a este, por tanto, será una elipse, que viene por aquí, tangente, en esos dos puntos, y que, por supuesto, aquí será continua, y el eje, mayor, será, pues, ligeramente, más bajo, que una horizontal, con un ángulo de inclinación, mayor. Bueno, una vez que tenemos ya, el hueco de entrada, aquí se va a ver mejor, entonces, ortogonal, al eje de la elipse, entra, el contorno del cilindro, y lo mismo, aquí, ya penetrando, y generando, en la cara de atrás, pues, la línea, paralela a esta, que provoca aquí, otro arco elíptico. Bueno, pues ese entra ya, hacia el hueco de entrada, que corta ahí, hasta la mitad, y si lo hiciéramos, sobre esto, bueno, ahora tenemos que realmente, esta pieza, que está colocada aquí, por eso tiene esa proyección ahí, pues tendrá, también, el hueco cilíndrico, de entrada aquí, hasta donde llegue la elipse, y lo mismo, aquí, hasta que corte, realmente, según, una paralela, que viene por aquí, bueno, todo esto discontinuo, y aquí, el arco elíptico. Bueno, estaría completo, tenemos el hueco cilíndrico, y el detalle este del hueco, para la cara de abajo, y esta línea paralela a esta, como vemos aquí, paralela a esta. Bueno, tenemos ya las vistas, tenemos los huecos, los huecos que corresponden, a las tres vistas, y a los cambios de plano, nos faltaría por hacer, por ejemplo, para entender mejor la pieza, una perspectiva. Bueno, pues una perspectiva sonométrica, es realmente esto, pero, para hacerla con más precisión, y vemos una característica, de la sonometría, dibujamos los tres ejes, vamos a hacerlas en isométrica, los tres ejes, forman 120 grados, respecto al de al lado, los tres forman 120 grados, los tres huecos, marcamos un triángulo equilátero, dentro de esos tres ejes, podemos directamente hacer esta línea, hacer un arco, hasta que nos corte, y lo mismo, hacer otro arco, y así tenemos el triángulo equilátero. Y una vez que tenemos el triángulo equilátero, las bisectrices son los ejes. Bueno, teniendo ya los ejes, no lo estamos haciendo como aquí, si consideramos x, y, z, lógicamente aquí está separada, nosotros la vamos a centrar ahí. Entonces dibujamos el cuadrado, entonces prolongo este punto, y hago aquí una paralela a este eje, y lo mismo aquí, me sale aquí un rombo. Y ahora lo único que hago es bajar esto, y aquí me va a quedar centrado el cuadrado. ¿Y por qué va a quedar según esta configuración? Bueno, pues, hacemos un abatimiento de este triángulo, traemos el triángulo abatido, sabemos que este punto de la pirámide, al abatirlo, pues va a caer aquí, generando ahí el ángulo de 90 grados, proyectamos este punto, y tenemos aquí el cuadrado. Y lo mismo hacemos con esta cara piramidal, proyectamos, prolongamos esta línea, o sea, proyectamos este punto sobre esta arista, hacemos centro aquí, hacemos una semicircunferencia, en la intersección con la prolongación, uno con este punto y con este, y ahora coloco también aquí la vista, que lógicamente será esta que tengo aquí. Esto hay que hacerlo midiendo, con las alturas, todo real, yo aquí lo he hecho una escala menor, por ejemplo, esto podría ser, pues más o menos dos tercios, también esto dos tercios, ya sabemos que dos tercios simplemente, uno, dos, tres centímetros, con una orientación cualquiera, uno el punto tres con este, y por el dos una paralela, estos serán dos tercios que coloco aquí. Bueno, una vez que tengo esto, pues ya, pues tengo, aquí tengo también la elipse tangente, bueno, la circunferencia que se ve como elipse, que corresponde a esto, y entonces lo único que hago es proyectar este punto, mediante una paralela a esta, y luego una paralela a esta, y lo mismo, esto va a llegar exactamente hasta aquí, proyecto este punto de la base, proyecto este, y tengo ya ahí en perspectiva, a sonométrica, ese detalle, me acerco un poco, bueno, con esto lo mismo, una vez que tengo el cuadrado interno, homotético del externo, del contorno de la figura, pues proyecto esto también, lo proyecto por aquí, claro, ahora lo tengo en el plano, pero en una perspectiva va a pasar lo siguiente, vamos a levantar esto en la perspectiva, si yo sigo esta dirección a 45 grados, que está alineada con esta, pues en realidad veo que realmente se transforma todo en una línea, con lo cual la figura, pues hace que esto, incluso el cuadrado que tengo aquí, si lo proyecto, esto ya está alineado, y esto me viene a parar aquí, según esta dirección, como hay una simetría total, por debajo será esta, entonces tengo ya la figura completa, luego tengo que hacer aquí la arista que coincide con ese eje, y tengo ya la asonometría, lógicamente el hueco este, pues va a venir desde este punto, o sea va a ser la circunferencia esta, y luego va a entrar el cilindro, como habíamos visto allá arriba, va a entrar el cilindro, de manera que es paralela a la elipse, pero corta en la cara superior, según esta curva. Bueno, si marcamos un poco las líneas, ya que ahí mucho no se entiende, pues decíamos que por ser a 45 grados, como vemos aquí, esto forma 45, esta línea coincide con esta dirección, entonces todo eso se transforma en una misma línea, toda esa cara, quedando ahí un rombo, y aquí estas líneas discontinuas, para el cuadrado inferior, y lo mismo, aquí estas discontinuas que coinciden con el eje vertical, bueno, pues esa sería la asonometría, decir también que esto sigue la dirección de esta curva, y que aquí es tangente aquí arriba, sigue pues esta dirección, y el eje de la elipse, pues seguirá esta dirección. Bueno, pues esa sería una forma de hacer la asonometría, este punto de aquí quedaría alineado con este de aquí, y esto, como dijimos, todo se transforma en una línea, tanto esta como esta, estas dos aristas son coincidentes, y lo que se vería aquí de la figura, pues sería este detalle, y luego este para el hueco, porque esa es una zona hueca, entonces eso se vería continuo, mientras que el resto de la elipse se vería discontinuo, lo mismo este trozo, este fragmento también discontinuo, y esto por supuesto también discontinuo. Bueno, por si no estuviera claro, simplemente tenemos el cuadrado, que se transforma en rombo, la curva circunferencia de la cara superior hueca, la curva elíptica, discontinua, la otra curva elíptica que aquí es continua, y que luego es discontinua, discontinua, el contorno del cilindro, y ahora la línea esta, hasta que llega al cuadrado, ahora es un rombo, el cuadrado es un rombo también discontinuo, homotético, desde este centro A. Bueno, pues esa sería la perspectiva sonométrica, isométrica de la figura, partiendo de las dos vistas que construimos ahí, pero que no estaba, que no estaba a lo mejor tan clara como aquí. Decía que este es el centro de homotecia de estos dos rombos, lo digo porque creo que salía fuera del vídeo, bueno, pues ese sería el ejercicio, partimos de, partimos de una pirámide truncada, que hay que decir cortada, invertida, de manera que el vértice queda por debajo, y al final pues le incorporamos un hueco cilíndrico. Ese hueco cilíndrico que entraba por aquí, al final deja aquí un hueco en la cara de media circunferencia, ya que esto entra también según una dirección paralela a esta, a 45 grados, entonces el hueco cilíndrico genera ahí, bueno, estaría por ver, andría en verdadera forma esto o no, esto sería una elipse, lógicamente, pero, pero bueno, se percibe a veces un poco parecido a una circunferencia, pero bueno, está claro que esto sería una curva elíptica, porque esto es una curva, que es una circunferencia aquí de forma oblicua, de forma oblicua apareció ahí la elipse, pero al proyectarla también sobre este plano oblicuo, necesariamente es un trozo de elipse, o sea que este arco de aquí no sería una circunferencia, sería una elipse. Y nos deja ver continuo, pues como decíamos, aquí tenemos en esta cara lo que se ve continuo es esto, o sea la superficie interior va a ser esto, aquí es todo opaco, mientras que aquí, aquí nos faltaría, esta línea, o sea tenemos esto, y ya esta línea viene por aquí, de manera que, ahí eso se vería continuo, eso conviene revisar, o sea, esta línea es continua, porque en realidad nos deja ver el hueco, ahí en el inferior, o sea que esta sería la superficie cilíndrica, esta de aquí, y aquí arriba, aquí arriba exactamente igual, y aquí tenemos las formas discontinuas, esta ortogonal a esta línea, esta también, discontinuo, todo íntegramente discontinuo, bueno, bueno, pues parece que la figura está completa, vamos a marcar, esta sería la superficie cilíndrica, aquí dentro se ve, pues esta superficie, eso sería el hueco, eso sería el hueco, aquí es todo, todo sólido, todo lleno, igual que aquí, igual que aquí, pero bueno, el hueco sería este y este, mientras que aquí, pues tendríamos aquí, la superficie cilíndrica aquí, ese sería el hueco, y lo demás es la figura, lo mismo aquí, ya que es la misma vista, ya que es la misma vista, pero bueno, está, solo vamos aいう aquí las